Yo te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Yo te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Yo te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Yo te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Así suena mi samacueca, suena el toque de un tango Con ojos, pestaña y ceja, mira como bailo yo así Yo te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Yo te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Así la cintura se quiebra, quiebra el toque de un cajón Baila hasta con los ojos negras, baila como bailo yo así Yo te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Yo te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Así es mi samacueca negro, tú la tienes que aprender Yo te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Yo te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Así como debe ser Así como debe ser Así como debe ser Yo te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Yo te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Ya te voy a enseñar a mover la cintura así como debe ser Como debe ser Como debe ser Yo te voy a enseñar Baila Zanacueca, negro Zanacueca Zanacueca